Intentar olvidar lo miserable que me siento Bienvenidos a Talento Local y Regional A través de la frecuencia urbana de Boombox FMX Presentado por Junter Lara Comenzamos Hola amigos de Boombox FMX, les saluda Periferia En esta ocasión Igles y Junter no pudieron estar en el programa Pero aún así el show debe continuar Por lo tanto en esta ocasión me encargaré de presentar el programa de hoy Boombox Sabatino Sin más comencemos Para empezar con este programa presentaremos un tema del álbum Boombox Periférico En esta ocasión presentamos al MC Cuauhtémense Revuel Destacando el tema tema de Ciudad Cuauhtémoc Que junto a esta Daymax Rapero Ellos hacen esta interesante combinación de dos culturas en un rap Fusionando la lengua castellana y Raramuri Esto es gente impresionante Esperemos les guste Ya regresamos a Boombox FMXX Gente trabajadora va por amor a mi tierra Bienvenido a mi ciudad que brinda la mano cualquiera Todos nos unimos como uno solo en tiempo de guerra Cobijado por bellos pasajes llenos de la sierra Con orgullo la norteñita mundialmente es la más grande Todo el estado somos la tercera ciudad más importante Por supuesto es Ciudad Cuauhtémoc Hablo de mi pueblo en otro modo la acomodó la más elegante También tenemos un gran corredor comercial Del estado somos la tercera más grande ciudad Mi música no la para gala prepara para mi llegada Mi Dios de guarda espalda guardaba rima pesada Es mi bella ciudad orgullosamente de Chihuahua La puerta de entradas a la sierra taromara En el béisbol los manzaneros blagos un agustíos En el deporte somos primeros siempre sacando brillo Somos la voz latente de gente impresionante Traspasando barreras fundidos en el arte Vamos haciendo hipocultura que no para Tenemos la voz y el estilo Esto va por amor a mi tierra nos iguala Viva México, viva mi nación Vida bachihuahua, ti mujer piti moraba Miki abila cultura, ta mujer haitabora Taramna epidemia, ton gombika, eco temo Odua brati nota, ton jaredzgo manzaneros Tarambe likotika, nirika, peke, tariguna mutomunika Huéka nada, huési masi, sin ibiza, huéra koniga Miki abila conakutika, huési mikokilipedema Ichikuchi, muatanala, tadegabira benelma Jarechabochigweka, de taramna epidemia Mueka lanakudamutika, nabla gofagotomi Jarechuketoneko, huési chila, chochure Akeble konakudamut, obatomijuné Jose mabila no karadam kuhiro a menonita Napa wikablanakudamut, abonpikanida Karichibela, huési mikka, evilapere Ichmulipi, municipio, japonane, jebeten Te invito a dar un rol por toda la avenida Allende Messi, zorra de muy de menonita Ese es mi gente En el kilómetro 10 no es un museo menonita Los hilos publicitarios más grandes de América Latina Son los más ricos en agricultura y ganadería El quinto piosco más bello lo tiene en mi ciudad bonita Aquí habita la gente más humilde y generosa Cuando tú ocupes algo somos cosas maravillosas Ciudad de la manzana, el treschefe la trayectoria Por un mejor mañana el conjunto hace la victoria Ay, 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 cante no llores Que la vida es bella conforma pongas colores Porque cantando se alegran los corazones Somos tres culturas de unidad, somos mejores Somos la voz latente De gente impresionante Traspasando barreras Fundidos en el arte Vamos haciendo hipocultura que no para Tenemos la voz y el estilo Esto va por amor a mi tierra, nos iguala Viva México, viva mi nación No hay poder que contenga lo que un alma libre siente Somos Rarámuri, pueblo de esta tierra naciente Mi sierra Tarahumara, hogar de raíz fuerte Junto a los manzaneros se está uniendo la gente Culturas tan diferentes con distintas tradiciones Pero del mismo suelo que unifica los orígenes Menonitas y Rarámuri junto con los mestizos Hacen de Pautemo la entrada a los paraísos Tres culturas y un hogar donde la unión forma la historia Y el trabajo en conjunto hace la trayectoria Sin a mi, Napa, Huica, Pequeta, Sinaki, Chica Zula, Chiquico, Echira y Cani con Raicha Traramurico, Igüerica, Pequilipi, Ainarica Chabuachichu, yo aquí Ni Cahuelca, ni Ra, Pequanel y Casimabo Maquilipi, Arraychago Napa, Huica, Sin Ibiza, Menonita, Ya no Chau Vamos haciendo hipocultura que no para Tenemos la voz y el estilo Esto va por amor a mi tierra, nos iguala Viva México, viva mi nación Somos la voz latente De gente impresionante Traspasando barreras Fundidos en el arte Yeah Es MC Reuel, Max Rapero, ZD Yeah, hoy hablo por ti La unión hace la fuerza Y que vuelva la paz Cierra son en los controles Haciendo magia Para la mágica de mi city Kutemok Yeah, yeah, yeah Haciendo historia ¿Estás buscando sonido para tu evento? Nosotros tenemos la solución Contamos con especialistas en la logística de eventos También músicos de diversos géneros Así como un excelente equipo de luces y sonido Para que tu festejo sea todo un éxito Contáctanos vía WhatsApp y telefónica al número 625-125-8282 Muy bien, aparte de esta increíble música Les hablaré de las noticias de la semana La primera que ha dado de que hablar Es el cambio a semáforo rojo En el estado de Chihuahua Como parte de las medidas El gobernador Javier Corral Anunció que se aplicará ley seca En toda la entidad Y se prohibirá transitar por Ciudad Juárez Después de las 10 de la noche Ante el aumento en la transmisión del virus SARS-CoV-2 Causante de la enfermedad de COVID-19 El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado Anunció que la entidad pasará a color rojo En el semáforo epidemiológico Con este cambio Dicho estado se convierte en el primero En regresar a la alerta máxima de contagio De acuerdo con la Secretaría de Salud SA, hasta este miércoles 21 de octubre Se han reportado 15,148 casos positivos acumulados Y 1,671 muertes por coronavirus en Chihuahua Situación que alertó a Corral Jurado Y por la que se decidió volver a restringir Las actividades económicas y sociales en la entidad Tendríamos que irlo evaluando Y regresar quizá por unas semanas al rojo No sé si dos o tres semanas Y crear un mecanismo en el que vayamos evaluando Periódicamente la incidencia de esta restricción El, cómo está impactando De tal manera que volvamos a organizarnos En una conciencia de responsabilidad Expresó en entrevista con medios de comunicación Punto asimismo Se informó que a partir de este viernes 23 de octubre Se aplicarán sanciones drásticas Ante el incumplimiento de las medidas sanitarias Para frenar la propagación de la enfermedad de COVID-19 De acuerdo con el gobernador chihuahuense Los últimos 15 días han sido los más saciagos En lo que va de la pandemia En cuanto al nivel de transmisión Velocidad de diseminación Y la ocupación hospitalaria al 100% En instituciones de salud pública del estado El siguiente tema es presentado por J.C.O. Antes llamado Lil Yai La canción se llama Belzegor Que junto a DJ y Iglez traen un rap oscuro Relatando un poco de la vida de Jaime Iván González Esperemos les guste Estás escuchando la radio urbana de Cuauhtémoc Boombox FM Fusionando tus sentidos Na 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 El resto del año jamás vas a sufrir Tal vez fue un error el solo jugar Pues jugué con fuego Es hora de hacer lo mío y terminar Con este juego Ya no quiero pensarte Ni tenerte dentro de mi mente Ya cumplí lo que querías Todos los días, qué mala suerte Papá casi murió Pero su enfermedad como un guerrero Dura la enfrentó Pues ese muchacho Todos los días lloraba en la cama Pidiéndole a Dios que mejore el día de mañana Dicen que estaba loco Le pasaban cosas extrañas Veía a su papá frente a la ventana Pero no dejes que tus labios Hallen en mis letras He soñado de mal pero ya Cierra la puerta Que el muchacho ya no era el de antes Al recordar el ayer Estoy sentado en el sillón viendo la luna Estoy sentado en el sillón viendo la luna Pensando en lo grande que puede ser Todo era un sueño que yo podía ver Aquel muchacho que en alcohol se ahogaba Tratando de cumplir lo que un día soñaba Que es vida Una ilusión Una sombra Una ficción No Largo Ya no quiero verte Así que vete Largo De mi mente Salte Vete Vete Largo Tal vez un error Sin solo jugar Pues jugué con fuego Es hora de hacer lo mío y terminar Con este juego Ya no quiero pensarte Ni tenerte Dentro de mi mente Ya cumplí lo que querías Todos los días Qué mala suerte Yeah 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 Papá casi murió Pero es una enfermedad como un guerrero Durante la muerte Pues ese muchacho Todos los días Lloraba en la cama Diciéndole a Dios Que mejore Día de mañana Aquel muchacho Ya no era el de antes Al recordar el ayer Fue sentado en el sillón Viendo la luna Pensando en lo grande Que puede ser Aquel muchacho Ya no era el de antes Al recordar el ayer Díaz Díaz Sentado en el sillón Viendo la luna Pensando en lo grande Que puede ser Largo Ya no quiero Vete Sé que vete Largo De mi mente Salte Vete Largo Ya no quiero Vete Sé que vete Largo De mi mente Salte Vete Largo Yeah Gracias por su cariño Ya somos 1300 seguidores en Facebook Contigo seguiremos promoviendo la música independiente Boombox FMX Fusionando tus sentidos Hablando de más noticias Muere Tony Lewis Vocalista y bajista de la banda de Outfield El cantante Tony Lewis Quien se dio a conocer en los 80 gracias a ser el vocalista de la banda de Outfield Murió a los 62 años Así se confirmó en su cuenta de Twitter Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento El cual sorprende a muchos El cantante pereció este 20 de octubre en Londres En el corto comunicado que también se publicó en Instagram Se explica que el cantante falleció inesperadamente y pidieron respeto y privacidad a la familia de Tony Lewis En este momento tan difícil por el que pasan Gorillaz tendrá una película en Netflix y Damon Albarno nos lo contó Este 2020 nos ha dejado con el ojo cuadrado por muchas cosas que han pasado a lo largo de estos casi 10 meses El coronavirus vino a cambiar muchas cosas pero a nivel musical Aunque no hay conciertos en vivo No podemos quejarnos mucho Ya que muchas bandas están usando su tiempo libre para volver tras años de silencio como el caso de Gorillaz Pues al menos con lo que han presentado en las últimas semanas traen un montón de proyectos para el futuro Para sorpresa de todos y después de anunciar que con aquel concierto que dieron el 24 de octubre de 2018 En el Palacio de los Deportes de la CDMX Cerrando la gira de The No Uno se tomarían un descanso de 10 años La banda animada favorita de muchos está de vuelta No solo para seguir ampliando el enorme universo visual que Jami Eulet se ha encargado de plasmar Sino también para que Damon Albarn continuara creando música Jami Eulet, Murdoch, Notley, Russell, 2deidamonalbarn barra foto vía Instagram Arroba Gorillaz es por eso que cuando salió la noticia de que Gorillaz lanzaría en la primera temporada de Son Machine Los fans se volvieron locos Conforme fueron pasando los meses nos anticiparon lo que más tarde se convertiría en un disco con rolas como Momentary Bliss Desole, Aries, Frida y 13th, Jaufar, Pac-Man, Stranget y Mez y The Pink Phantom con artistas como Robert Schmidt, Elton John, Tony Allen, Skepta, Peter Oak, Georgia y muchos más También puedes leer, Beck, Elton John y más aparecerán en el show machine de Gorillaz Publicidad, ¿una película de Gorillaz? Pero algo que siempre ha estado en la mente de aquellos que siguen de cerca la historia de 2D Noodle, Murdoch y Russell es la posibilidad de ver una película sobre estos personajes animados Sí, la banda cuenta con un par de documentales Bananaz que sigue sus inicios así como la grabación de su álbum debut y Demon Dice y Reject False Icons que se estrenó el año pasado El cual nos muestra la gira completa de Humancy The No One Now Sin embargo, este es el único acercamiento verdadero que ha tenido Gorillaz con el séptimo arte Por ahí se dice que habían varios proyectos como Celebrity Art Bestie en la fase de Plastic Beach Que supuestamente serían las cintas que llevarían por primera vez a la banda a las salas de cine de todo el mundo Pero por alguna u otra razón se tuvieron que cancelar Pero ahora, esto es una realidad y llegará gracias a... Netflix Resulta que tuvimos chance de platicar con el mismísimo Damon Albarn Aprovechando que en unos cuantos días lanzarán Son Machine de Gorillaz Además de contarnos sobre el proceso creativo y la grabación de este álbum Bajita la mano nos reveló que en efecto Tienen un acuerdo con el gigante del streaming para producir una película sobre estos personajazos Que tanto queremos para cuando termine la siguiente temporada de Son Machine Me quedé atascado con la segunda temporada Estará lista antes de lo que crees Y luego, tenemos planeado hacer una película con Netflix Con quien acabamos de firmar para hacerlo Y me imagino que habrá otra temporada y entonces podría ser finalmente el momento para los personajes Mantengamos los dedos cruzados Así que sí, este proyecto de Gorillaz con Netflix existe Y aunque aún no tenemos una fecha exacta de estreno Podemos irnos preparando porque seguramente nos volará por completo la cabeza El si nos presentamos engaño Un tema de Aprendiz MR que al igual que Alone debutó en estos dos álbumes considerados álbumes hermanos Con una estética distinta portando dos coros Uno masculino y uno femenino interpretado por Victoria Rodríguez En el cual el MC se atreve a tocar un tema delicado La violación Esperemos les guste La mejor música la escuchas aquí Rock Beats En la historia que te contaré Te hablaré de una joven A la cual le destrozaron el inicio de su vida Cuando todo parecía ir de su vida De la nada llegó su caída Todo comenzó en una fiesta Que para ella fue molesta Por el engaño de su supuesta amiga Que era cómplice de un malvado Que tenía planeado robar su inocencia en aquella fiesta Ella tenía 15 años cuando aquella marca Llegó a su corazón y la destrozó Te contaré que ella se divertía Con tanta alegría se reía No imaginaba lo que en la sombra se planeaba Cuando ella bailaba le invitaron una bebida Que ella con inocencia bebió Y después de un momento se desmayó Ten cuidado por donde andas Sigilos o lobos acechan Depredador vestido de oveja Y terminarás siendo presa Ten cuidado por donde andas Sigilos o lobos acechan Depredador vestido de oveja Y terminarás siendo presa Y no merecía ser así Probaron algo que no recuperaré Solo me pregunto por qué a mí Una marca que siempre recordaré Se la llevaron a una habitación para que tuviera recuperación Pasado un momento se acercó a aquel animal que la vida le cambió Pues se aprovechó de la situación Claro que fue él quien lo planeó De ella abusó y su vida destrozó Me causa tanto dolor tener que ser yo El que da esta información Pero es para tu conocimiento No te mientes pero hay entendimiento De que no en cualquiera puedes confiar Pues allá hay muchos lobos que te quieren devorar Que te quieren devorar y destrozar Fíjate bien con quien vas a andar Porque no tan fácil puede ser tu amistad Ten cuidado por donde andas Sigiloso, lobos acechan Depredador vestido de oveja Y terminarás siendo presa Ten cuidado por donde andas Sigiloso, lobos acechan Depredador vestido de oveja Y terminarás siendo presa Y no merecía ser así Robaron algo que no recuperaré Solo me pregunto por ti a mí Una marca que siempre recordaré VOLOS Ibió Y terminarás siendo presa Y terminarás siendo presa Extendemos una cordial invitación a que escuchen a todos los artistas de nuestro nuevo álbum discográfico Boombox Periférico ¡Tenemos campeón de México! Pedro Parra del municipio de Huachochi, es el campeón de México a nivel mundial al quedar en el quinto lugar dentro del Big Dogs Bagyard 2020 en el que participaron 300 corredores de 21 países, nos honra tu participación, eres un orgullo para Chihuahua, México y el mundo Enhorabuena bueno gente lamentablemente se ha acabado el tiempo, pero no me quiero despedir sin antes recordarles los programas de la semana, los lunes tenemos Boombox Periférico a las 8, donde les traigo más temas del álbum, los miércoles Boombox Periférico, donde DJ Eglez entrevista a los artistas del compilado, Los jueves Hunter Lara nos presenta Boomplay FMX, Gunplays para todos ustedes, los viernes Night Whispers a cargo de Kevin Muñoz, Un poco de terror para todos y el sábado DJ Eglez y Hunter nos presentan, Boombox Sabatino, todos los programas a las 8, sin más nos despediremos con dos canciones que están en el top, estas son Invierno en Abril de Natural Tesla y La Chica Suicida de Sucer, Dejaré que la música hable por sí sola, espero les haya gustado este programa, yo soy Periferia y esto ha sido Boombox Sabatino, nos vemos hasta la próxima. Yo prometo amarte, aunque la muerte se eche nuestras ventanas, yo juro amarte, aunque la soledad envada en mi mirada, Y yo me envenenada por el miedo, el dolor y un gran temor, erosione y paralice mi corazón, es tu cuerpo, mi refugio, mi morada, luz y salvación, son tus besos, mi único credo, resucitándome de esta crema aflicción, Mira, no me dejes llorando, así, niña, no me dejes llorando, solo al dormir. Juramos, siempre amarnos, aunque el horror nos convulsione por una ilusión, tú juraste amarme, como la vida tan hermosa que nos abandonó, Y ese sin nada, por el miedo, el dolor y un gran terror, acaso me recordarán, como el desgraciado de la soledad, Es tu cuerpo, mi refugio, mi morada, luz y salvación, son tus besos, mi único credo, resucitándome de esta crema aflicción, Mira, no me dejes llorando, así, niña, no me dejes llorando, solo al dormir. Mira, no me dejes llorando, solo al dormir. Extendemos una cordial invitación a que escuchen a todos los artistas de nuestro nuevo álbum discográfico Boombox Periférico. No me dejes llorando, solo al dormir. Ya menos de un día más es el dilema de tu vida, estás cansada de todo hasta de ti misma, sola cabizbaja caminando de rutina, Nada tiene sabor, caramba que mala espina. Solo sigues el rumbo aunque motivos no los tengas, nada te motiva, dices que la vida es fea, Quizá algo te pasó de niña que no superas, o quizá algo se perdió y tú te quedas hasta la espera. La felicidad no llega, solo conoces tristeza, como un corazón roto, como un tiro en la cabeza, Vaya delicadeza, un vacío que no se llena, nubes en las pestañas, pastillas sobre la mesa. Y es que ya no entiendes de tanto que tú has sufrido, si vives llorando, vivir no tiene sentido. Esa manera de pensar, detiene cada latido, si solo evalúas lo malo, lo bueno queda perdido. Sobre con ánimo bajo, luchando cada batalla, lo que vives buscando pequeña ya no lo hayas. Llorar cada semana, ese es tu pan de cada día, tus mejillas desgastadas por lágrimas que son frías. Aunque puedas fingir que casi siempre estás bien, nunca podrás dirigir una sonrisa que sea fiel. Si te dieran elegir entre vivir o perecer, sé que elegirías la muerte, querer no siempre es poder. Chica depresiva, quiérete después de todo, chicas suicidan, el barrio te llaman todos. Chicas sin salida, la vida no vale oro, o al menos eso dices, ves la vida de otro modo. Chica depresiva, quiérete después de todo, chicas suicidan, el barrio te llaman todos. Chicas sin salida, la vida no vale oro, o al menos eso dices, ves la vida de otro modo. Es como si dijeras que la vida depresiva no vale la pena, no es digna de ser vivida Y como va a serlo si diario te lastima, si cada cortada en tu cuerpo la haces tú misma La vida no es sencilla, lo sé chica suicida, yo maté la depresión con rimas y no tequila Sé que puedes hacerlo, reír es tan complejo, tu mayor enemiga eres tú, mírate al espejo Si estás sola no puedes, en cada segundo mueres, cada puto minuto no sabes ya ni quién eres Ese pasado duele, confunde lo que sucede, impones tus decisiones bajo sentimientos crueles Porque efectivamente tú te encuentras desgastada, este camino conocido lo recorrerás mañana No haces nada, pa' salir dentro de ti estás estancada, con una baja autoestima reafirmas lo fracasada Y así sigues tu mundo de la mano con un monstruo llamado depresión que te mata poco a poco Atrapada en la cama, en la sala corazón roto, llorar y llorar la canción la cantan tus ojos Chica depresiva, quédate después de todo, chica suicida en el barrio te llaman todos Chica sin salida, la vida no vale oro, o al menos eso dices que es la vida de otro modo Oye, quiero que sepas que un trastorno depresivo puede verse de mil maneras Afecta a todos en general, quizá vivas con una sonrisa y en el fondo te sientas como en esta canción Si es así no dejes que pase el tiempo Busca ayuda No estás solo 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 Síguenos en nuestro canal de YouTube y Facebook como Boombox FMX Fusionando tus sentidos ¡Suscríbete al canal!